El proceso de organización es como que lleva varias partes. La primera parte es la promoción del concurso. Esta tarea ya viene un poco facilitada porque como es un concurso que se viene realizando hace varios años, entonces bueno, ya como que esa parte digamos que está aceitada. Y además también con el tema de la cuestión de la virtualidad y de internet, digamos en época de pandemia nos tuvimos que ayornar, entonces tuvimos que hacerlo todo de manera virtual. Entonces bueno, el primer paso sería eso, el tema de dar a conocer las bases, invitar a todos los colegios, a todos los niños, porque no hace falta que el que venga de parte de un colegio, puede venir un niño particular también a participar. Después, posteriormente a eso, el otro desafío es que lleguen los trabajos y siempre bueno, ahí hay como una cierta incertidumbre. Si bien siempre llegan muchos trabajos y venimos sumando año a año más cantidad de producciones, siempre bueno, está la incertidumbre de que se cumplan nuestras expectativas. Y después, pasado ese tiempo, una vez que recibimos los trabajos, viene el trabajo de leer todos los trabajos. Este año fueron 300, no te puedo decir la cifra exacta, pero más de 350 trabajos, entonces bueno, que están divididos en categorías. Entonces se forman los jurados, los jurados van leyendo y van seleccionando, digamos, los trabajos que más impactan, bueno, los que nos parecen a nosotros, que tienen más sentido literario, digamos. El propósito del proyecto es que los chicos escriban, que se incentiven, y realmente después, realmente pasan cosas maravillosas. Cuando los chicos reciben los premios, pasan cosas muy lindas. Y ahora, digamos, estamos en la culminación, que es la parte más linda, que es la entrega de premios, certificados, digamos, bueno, como el final de la fiesta. En este mundo mágico que se genera, en este tipo de actividades, ¿qué significa para usted poder trabajar con niños, leer sus producciones? Y significa un montón de cosas. Por un lado, bueno, vos cuando lees algo escrito por un niño, indefectiblemente volvés a tu niñez, ¿no? Y a esas palabras y a esos momentos. Y siempre, siempre lo que me pasa es que muchas, generalmente me sorprendo, ¿no? Yo digo, pucha, ¿cómo un niño de 8 años puede escribir una poesía? No, es que el chico tiene en su acervo, digamos, un mundo tan maravilloso. El único desafío para ellos, por ahí, es encontrar las palabras para poder expresarlo. Pero ya de por sí, un niño es una poesía en sí.